el hogar crea como llegar a un ciza bueno mi hermano como he dicho en varias ocasiones tú sabes que yo estaba ya en un bondo en parte de lengua azul de mi barrio donde yo era una estrella yo era un tipo muy exclusivo de ese barrio y de repente me veo durmiendo en la cancha de la mamá y ahí es que purita se me acerca y me llevo la orientación respecto a un muchacho que se llama en torno al barrio, que es educado de hogar creado mexicano por eso me dice, pero Raúl, no hombre, tú no eres de ese tipo tú no, tú te enteras todavía, tú no estás loco tú lo que estás agarrado en el juicio mire, allá en un centro de rehabilitación ahí estaba Héctor yo le dije, pero eso es de los cacos pelados que andan en Bermuda el cacos pelado de qué no, 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 me dice, purita, el cacos pelado de qué eso es un centro de rehabilitación yo bajo ahí y ahí uno se sabe, purita si vamos para allá yo tengo la dirección aquí yo le dije, bueno, pues llama a mami para que le diga que voy a ir contigo por allá llamara para mi mamá mi mamá va a dar de una vez el apoyo que resuelva de una vez que yo voy a mandar dinero de moverse porque tú sabes que... ¿Dónde estaba tu madre? Mami, en Madrid, España tú sabes que una crea desinteresadamente que ayuda a uno bueno, mi hermano cuando yo me vi con por ahí tengo en la pal de mi línea y 505 que ahí te hacen un reto un reeducado o algún nivel de quinto te dice te da la bienvenida y que bienvenido yo me enamoré de eso tú sabes que aún no lo desprecian la gente no tiene ese bici y le da maltrato y le da rechazo ay, ay, no bienvenido está en su casa tú sentiste que volviste a la gente yo no le sentí que Dios me había devuelto a la vida cuando yo fui a esa institución o sea, ese cariño ese respeto a una persona que llegó a ello me sentí que me respetaba siéntese por aquí me quiero un poquito de agua ¿y dónde fue que yo llegué? ¿y dónde fue que yo llegué? ¿y dónde fue que yo llegué? ¿y dónde? ¿qué ver? ¿qué lo que quiere? dígame entonces ahí me tiene más fotos me hace una entrevista y me dice vamos a montarlo para Alma Rosa yo le dije no no me mande para Alma Rosa porque es la que yo quiero ir por un campo o no quiero salirme de todo esto es dejar el sector y me mandan para irme ay, cuando yo llego y voy ay, muchacho el director de Nicandro Moya ya sabe que yo voy para allá tú sabes, regalo está ahí acá viene el morelito de Jerry el bailarín el bailarín el bailarín el bailarín el bailarín y cuando yo llego lo primero que hace el director ay, 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 ay y baila como yo digo ay, mamá llegué a donde era claro llegué a donde era llegué a donde era me trae me recibe con una sonrisa un abrazo yo todo de figura o el pelo por aquí pero ese pelo maltratado y me dice bienvenido mi hermano me hacen una fila y yo, bueno, que todo el mundo me aplaude digo, yo, ya, me hacía falta me aplaude digo, por aquí me aplaude y veo esa cosa tan chula y ese recibimiento tan ameno ven el compañero tiene chancleta para que se bañe porque uno tiene que darse un aseo de una vez que llega y me mete a Angelo Lagarde un muchacho que estaba allá que me recibió César Richardson hoy director me reciben y me acoge para enseñarme lo que es el movimiento el cual yo me enamoré cien por ciento pero el primer día como fue ay, el primer día porque supongo que la noche anterior no, no, no los días anteriores me deciste el primer día para mí fue inolvidable porque que yo tengo una cama grandota y yo estoy en un cuarto que tiene aire acondicionado yo dormí en la cancha y yo estoy que soy yo llegué en maratón que tú sabes que maratón hace dos comidas y me levantan a la doce a comer me usan un cojo con mucha carne y mucho como la doce o sea el maratón son terapias extendidas que se celebran aquí los fines de mes el maratón terapeuta si eso tiene un mensaje entonces yo veo todo esto y me levanto a las doce y me levanto a las tres me dan más ancocho a las tres porque era hasta las cuatro en la terapia y a las cuatro me levanto y vamos más ancocho y dormimos hasta las once de la mañana me levanto a un baño yo me voy para el baño y el perro mío ya que aún no le recortan el pedo y me hice el director yo le digo a mí no me van a apelar con usted me dice no 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 nos díace de eso no 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 y después el director con los proyectos como los días me siente y me da copado me dicen pero no me esperaron como ellos si no me esperaron me dieron un corte como un príncipe que tú dices pero no todo el mundo tiene la capacidad entonces yo fui ahí desde el primer día yo me enamoré del programa hasta el día de hoy hasta el día de hoy 27 años cuando me refería al primer día de hogar crea me refería a que no pudiste consumir y entre con esto infectado porque yo entonces esto me recetaron un arte estatal y yo esa receta la coge para consumir para una receta que viene esta puñalada me lo dieron como 800 veces y la infección fue cuando llegó que crea que la cosa que me ven la cosa con que estaba poniendo negra me llevan a la clínica a una clínica en un hospital y era un punto negro que estaba adentro cuando me sacan al punto salió toda la de ahí para adelante sucesano ese mismo día yo estaba que me hace hacerlo pero me salvaron porque yo me voy a morir en la calle y si yo me quedaba con eso claro entonces esas son partes de las cosas qué pasa al yo ver todo ese amor entonces tú esa ese compañerismo esa formación esa educación y la terapia me enamoré de una cría hasta el día de hoy y con lo cual julio una vez que hice una visita allá ahora creíble era parte de mis sueños siempre si una persona abierta y como lo mencionaba mucho tuve el director nacional de tratamiento en la estructura yo quiero conocer a ese ese es el jefe que yo quiero conocer y a don leo de ese que era un padre e hijo le digo no sé solo yo quiero conocer bueno hasta que una vez gracias a dios hicieron la reunión allá en igual ahí conozco yo a don julio yo creo que yo he encontrado cuando vuelvo estaba una persona tan yo tengo una hecha cabana a mí me pusieron la recepción y tengo un pantalón de vestido y unos zapatos es traca una cosa bella un príncipe y me dice don julio dígame usted agregando usted niveles le digo no señor grupo 1 yo era grupo 1 y me dieron el privilegio de vestirme así para recibir la visita y como tenía un verbo excelente tuve para recibirla amable y me vio así esa muchacha va a hacer bailarín y porque me han presentado a ese muchacho y ahí es que me presentan eran dos meses que había que presentar ahí me presentaron con 18 días y pues presenté ese muchacho entonces cuando me presentan eh los muros le decían a veces bailarín báiles un ching ahí yo acepto miedo porque no podía bailar tuve una falla entonces yo respetaba las normativas y me hizo es por eso don Julio Dígame es que por eso no puedo bailar porque ese don Julio claro ya estaba una falla y don Julio como que le cayó bien eso y me mandó como asistente para Anagua y a los 11 meses a los 11 meses ya para ser director del almorzaje y a los 11 meses ya era director de ASWA vaya a los 11 meses a los 11 meses era director de ASWA cosas ¿qué sentiste volver a tu pueblo? no fui a Aswa porque Aswa estaba comenzando en esos días entonces necesitaba una persona entonces el director mío Ventura le digo a Julio a don Julio yo tengo un muchacho ya que es Aswa no que todos los Aswa no son familia de él entonces pues mandenme ese muchacho lo mandaron para allá y a las dos semanas a los 21 días de estar en ASWA declararon una local crea de ASWA como local de niñas pero bonito que lo puse no nos faltó nada todo el mundo me dio la mano a mi a las familias y gracias a Dios fui un bendecido y siempre me he comportado como te voy a comportarme aquí porque es toda una cosa muy dedicada Julio como lo dije a los otros felices que tiene que hacer las cosas bien porque nosotros estamos regando con un día porque Julio tiene casi toda una vida y después lo regamos con un ser humano entonces eso es lo que se me enseña a nosotros que hay que llevar un respeto a los seres humanos que vienen aquí y ese respeto hay que llevarlos y si usted no los lleva usted no puede estar aquí siempre a que tu crees que se debe que algunos ciudadanos cuando entran en hogar crean osea tienen como otro concepto la gente cree como que ah hasta rechazo no eso son gente que se hacen lo ignorante pero la gente sabe la gente intelectual sabe claro cuando me refiero a rechazo me refiero a a que la gente en la calle ni se imagina no se imagina mira por ejemplo como te recibieron en Higüey si no se entiende osea la gente piensa otra cosa no y no sabe la importancia que eso por falta de orientación y como tu sabrás ya nosotros las cosas cambian claro nosotros no dejamos de dar charla en la universidad en los colegios como se hace para una persona ingresar bueno tiene que tener el problema de adhesión y la oficina central a la padre viene 505 ahí inmediatamente ahora como estamos en tiempos de pandemia testiguen entonces el COVID-19 porque tú sabes cómo se habla que ningún tipo de COVID porque estamos alejados de todo nosotros no salimos de aquí para nada entonces todo un cuidado muy especial todo un cuidado muy delicado lo del casco el pelo corto el pelo corto ya eso pasó a que se debe osea se sentía la gente no no eso era un corte que se daba antes pero ya no lo hace ya no lo da y ahora cuando el pelo entra ¿qué pasa? el corte tiene un significado tú sabes que cuando uno cae la visión uno retrocede si y se convierte en niño eso es un mensaje que son niños emocionales son la cronológica entonces cara que cuando pasan a otra a los 5 meses y 28 días a los 6 meses pasan a la etapa de lo que es la tercera fase como nivel nivel de un encarnado que a donde se evalúa ante un ajuste evaluadora y de acuerdo a la capacitación del muchacho y a los preparados que está producto a la división del director que tenga los niveles encargados pasa lo que a tercera fase nivel 1 que ya se encarga nivel encargado del problema de él y el de los demás como directivo como cambio para tu vida bueno esa pregunta chulo porque porque cuando yo mi mamá nadie yo no me importaba nadie nadie pero era un cambio que yo me siento sorprendido a mí para mí nada o sea tú llegaste hogar crea vamos a suponer vamos a retroceder llegaste y wey después de cuántos días que tú dices pero ven acá y donde yo estaba perdido sea de él yo yo tengo mi mamá yo tengo mis hijos y yo como que había un niño recién nacido yo tenía un niño recién nacido yo no era recién nacido o sea después de qué tiempo que tú empiezas entre razón si no después de los cuatro meses es que tú como que aterrizan si no lo aterriz aterrizé tú sabes que tú vas recobrando tu dignidad y tu respeto en este programa ya que tú lo pierdes de afuera de la dignidad de respeto como persona en los valores en la integridad del ser humano y tu vienda y afuera producto algo que usted debe ser envolvido pero cuando tú entras aquí que es con normas y pautas todo todo tú tienes que hacerlo bien empezando por la higiene empezando por el amor al prójimo quererte a ti mismo como a los demás tú pensar en tu ser querido eso me ayudó mucho yo tener ese niño aquí yo tener ese bebé frágil ayúden mi muñeca, mi esposa la cual la amo tenemos 27 años la cual la amo con toda mi alma beso para ti mi amor solte es aquí tu negro bello entonces yo amo muñeca porque muñeca siempre pero usted conoció en el vicio muñeca por supuesto muñeca fue parte del proceso me imagino que te vivía aconsejando y tú creyendo que te la estaba comiendo no no muñeca me dijo no si usted sigue ahí yo lo voy a botar toda muñeca me botó pero ella sabe que yo eh quería cambiar ella me apoyó ella fue y me llegó el niño yo si tú te quedas aquí yo te apoyo porque si tú sales de aquí conmigo no puedo y yo no se apure que yo no voy a salir de aquí en el momento eso y yo no voy a quedar aquí porque espérenme espérenme no me abandone yo le diría esto no me abandone y dame esa oportunidad porque usted parte de mi vida y yo sé que usted es una buena mujer y yo no voy a ser un hombre hoy en día mi esposa disfruta de una familia hermosa a los cuatro bebés que tenemos hermosísimos todos profesionales todos profesionales eso está bien y aquí envió un saludo a todos mi hijo menor Frank va para la universidad con 17 años para ahora eh ese niño es bilingüe todos son bilingües están trabajando los partes de ellos dos ya ellos tienen sus cartitos que se mueven tú ves ahí está ahí eh y eso vuelvo y te digo hay que agradecérselo de forma a nosotras a hogar crea no hogar crea mi vida que creo en ti no es que yo no claro no es que hogar crea fue el que hizo todo eso papá yo todo lo mío es de crea papá es que yo no tengo nada es que Dios eh mira esa familia se formó en hogar crea porque por falta de mi formación no doy mal ejemplo yo no manejo de la calle yo no hago de nada yo no hago de nada mal hecho entonces una formación limpia cuando logra salir de hogar crea digo ya no como eras un interno pero digo ya cuando uno sale como el tiempo que uno sale por primera vez tú sale como a visitar ¿no? ¿cómo te sentiste? ay no tu gente te volvió a ver y ya vieron que dormía en la casa no la gente eh también en Nueva York que tú estás con Raúl claro porque tú lo vives tú no sale más blanquilla no con el deseo tú eres una mayor recomiendo por ahí por el libro y la disciplina y más la humildad tú la deja ver más tú ves entonces cuando tú ves un amigo cualquiera que anda por esos caminos tú te puedes decir y lo aborda y ya en el barrio eh la gente tenía esperanza en mí usted vieron a Raúl cómo cambió así que creo que tú cambias mi hija me llamaba tú era entonces referente no señor Raúl como es que tenemos que porque yo ha internado más de 40 personas de mi barrio pues ya no era Héctor ahora no era Raúl no señor Raúl no porque Héctor era referente cuando te dijeron mira tú tienes que ir como está ya no era tú ya es Raúl ya es Raúl ya es Raúl ya es Raúl entonces como te digo mi familia es creana 100% eh mi niño eh adoran a don Julio a don Julio porque son muchachitos con unos buenos sentimientos son tipos intelectuales son tipos inteligentes y que siempre me van posejando papi crea lo que hay a mí papi crea lo que hay eh también es por este ser viejo no queremos bajar con esa yo quería interrumpirte porque cuando hablabas de tus hijos eh me dice que tienes cuatro ahora aquí aquí o sea tienes cuatro después de tu reeducación si tengo cuatro aquí tú sabes Carolina si carola que la más grande si la cual le lleno un mando saludable preciosa muchacha que entra visita conmigo porque ella le dice todo eso porque a mí me es primera bebé y a mis hijos que están aquí conmigo en mi casa son cuatro entonces hay una parte que no hablábamos porque está bien en Estados Unidos caíste en el vicio y esto pero tú tenías una pareja con quien hiciste algún hijo o algo no dejaste y voy a allá por supuesto cuantos hijos de la mención a mí que incisa y generando ya sin sabiduría que pregunta más importante eso es lo que te digo porque cómo informaste primero que quiero saber esa familia yo me caso con que no estaba en viso no cuando me caso con que yo no tengo vicio porque lo que estás unido a una familia hermosa después que yo estoy en mi matrimonio que no ha servido mismo que yo como el vicio de droga es después la cual voy a aprovechar esta entrevista para cualquier abogado que me pueda ayudar yo no soy deportado por ningún narcotráfico sino por posesión de drogas y que me puse de maquiao con el juez en la cual viola todo mi su derecho y yo no sabía y yo no entendí inglés cuando eso vaya más al final ahora viene perfecto si tú entiendes entonces los tiempos no las iguales y al que pueda porque yo necesito ver mis hijos o sea allá o aquí en ese voy a tomar este medio para decirlo y que yo puedo hacer para ir a ver a misión porque yo no tengo que edad tienen ahora el medio tiene 31 y la niña tiene 31 y el niño 29 y tienes ese tiempo sin verlo bueno tengo 27 27 años sin verlo y qué ha pasado no puedo venir aquí hubo una división después de tu calle de los bichos el bicho de la droga me afectó mucho en eso pero yo hable con la madre con ellos yo he hablado inclusive mi hijo me dijo que no tiene que entender nada porque yo soy un ser humano claro y estuvo en la guerra entonces hay muchas cosas que son mis hijos son hijos de matrimonio todos todos Carolina todo lo de ahora y lo de Jenny pues yo no tengo gracias a Dios y no tengo en la calle son hijos de matrimonio y Jenny y yo somos casados por la iglesia la mamá del solo mío entonces yo nunca esto es una primicia yo nunca lo había dicho esto y voy a seguir tocando puertas la primera puerta que toca es la tuya porque yo necesito que me ayuden o yo a ir a Estados Unidos o yo cubriendo mi gasto claro o que yo pueda hablar si lo que ella con el visado humanitario que yo sé que existe y además yo soy un embajador de crea y me gustaría ver mi muchacho si se puede que siempre estuvo al tener tanto tiempo sin poder ver tus hijos ese vacío lo tengo lo que tú dejaste chiquito y me pone triste me pone triste pero salgo de abajo estuve para no porque uno me hace nada con llorar si no me pones en cines pero yo sé que te ha agarrado yo lo voy a ver yo lo voy a ver y le has hablado a tus otros hijos de ellos de sus hermanos mi hermano yo lo amo mi niña tuvo de visita en Estados Unidos la que se graduó de psicóloga con 22 años si estuvo y habló con ella allá lo que pasa es que ella estaba en un campo trabajando la otra niña estaba en Aster en Atoll pero quedaron que el próximo viaje que haga mi hija ella se va a ver y eso me hace bien pero mis hijos tienen comunicación con ellos son bilingües también ellos no hablan son bilingües y se sienten identificados como hermanos mirando en perspectiva todo lo que te ha pasado tú eres un vivo ejemplo para los jóvenes de por qué no se debe caer en el vicio en ningún tipo de vicio sí o sea aún tú lo recibas hogar crea lo recibe de todas las atenciones hay métodos de que ellos no lleguen aquí y son sus actuaciones así los hechos lo determinan todo hogar crea lo va a recibir con amor pero bueno sería que no los recibiera porque ellos no no tuvieran algún vicio qué mensaje tú le daría a esos jóvenes que están como tú al principio que creen que se la están comiendo que estoy en mi momento que me están dando de todo la suerte es que tú en su momento tenía para poder comprar otros están saliendo a asaltar a robar a matar gente y hacer y a deshacer para suplir esos vicios que tú le dices a esos jóvenes bueno siempre que hago una entrevista o siempre digo el mensaje especialmente a los adolescentes entonces ahora tenemos un hogar creado adolescente de 8 años de 17 años tenemos un hogar creado ¿cómo se produce ese vicio? de 8 años un niño tenemos un niño interno aquí en hogar crea de 8 años de 17 años el hogar crea de niño adolescente el que sacó la policía a la fuerza si esos son de niños que han estado en la calle si 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 pero gracias a dios también están estudiando es un centro especial entonces qué mensaje tú le das a esa gente bueno siempre he dicho mi mensaje van especialmente para los adolescentes y para esos jóvenes que como identidad fragmentada no se dan cuenta que se están haciendo daño lo primero es que se lleven de consejo a veces su madre le da un consejo y ustedes le hacen casomiso si yo me hubiese llevado de albanilia a mis 13 años yo hoy en día fuera don raúl pero no me llevé de mi mamá mi mamá me decía a mí no me gusta eso está abriéndose hoy en los oídos querido a mí no me gusta eso le está dejando de ir a la escuela y yo le hacía casomiso hasta que vinieron las consecuencias pero lo principal de todo esto ustedes tienen un lugar si se sienten con problemas la comunicación entre sus padres o un ser querido que usted tenga al lado es lo más principal la comunicación si usted está pasando por una situación emocional cualquier tipo de situación que esté pasando comunique o busque ayuda hogar crea dominicano tiene la puerta abierta para ayudar a quien sea no importa edad no importa estatus no importa nada hogar crea siempre estamos abiertos hogar crea dominicano somos de ustedes vengan hacia nosotros que lo vamos a captar como me captaron a mí hace 27 años con los brazos abiertos ante todo díganle no a la droga y si a la vida y los estudios no lo dejen ok gracias a ti Víctor Raúl Ciza ya estuvimos conversando con él una historia de verdad que nos sorprende bastante a los jóvenes lo mismo fíjense en el ejemplo de él todo eso pudo haberse evitado el no llevarse de consejos miren los resultados de eso ya escucharon en voz de él un hombre talentoso la muestra está ahí la historia está ahí los videos están ahí los hechos están ahí lo que ha impregnado él al merengue a la historia a la vida musical del merengue nuestro él es un referente histórico de eso gracias a ustedes gracias a Raúl y nos vemos en otra entrevista entrega más un día un día entonces 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 deparme las energy consistencia un día un día y le ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!